...en el área y pues bueno, Corea toma ventaja y pues nada, analizar rápidamente y enfocarnos en el próximo partido porque la clasificación no se va a tener un juego, tenemos dos partidos más, esperemos poder mejorar para pasar a la próxima. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Primero saludos a la hermana que nos trajo al estadio, nos perdimos juntas. Jimena, ¿qué nos puedes decir de este partido? Si sabía que era un rival complicadísimo, es una de las mejores elecciones. ¿Cómo se planteó y de lo que tú querías, cómo salió el encuentro? Pues salió a la fortaleza de Corea, lamentablemente. Ah, perdón, pasé. Gracias. El equipo salió a proponer, de hecho, antes de que caigan los primeros goles tuvimos una opción muy clara, pero bueno, es parte de la cita mundialista, los encuentros van a ser sumamente cerrados y pues bueno, ahora enfocarnos en mejorar y pues bueno, darlo todo en el próximo partido si queremos seguir siendo parte de la siguiente fase. El periodismo dice, hay veces mal, este es el perdible. ¿Cómo levantas el grupo? ¿Son niñas o adolescentes para lo que se viene? Porque con seis puntos se clasifica. Sí, como lo dices, nosotros sabemos que de un partido no se logra nada. Sabemos que el haber ganado hoy o inclusive el haber perdido hoy, pues no te asegura nada, ¿no? Entonces en ese sentido enfocados ya en el segundo y tercer partido porque sí o sí tenemos que puntuar si queremos seguir avanciando en esta cita mundialista. ¿No, pero se van a quedar a observar el compromiso que viene? ¿Ya que se va a quedar los próximos rivales? Así es, tenemos un equipo que se va a quedar analizando los próximos rivales. Tenemos conocimiento de los mismos, pero bueno, siempre hay variantes que queremos terminar de analizar y pues bueno, de cara a lo que se viene a analizar y plantear el partido para seguir ganando estos puntos. Profe, muchas gracias, mucha suerte y vamos México. Que viva. Bye. Gracias. ¿No, ya? No, ya. Ya, perfecto. Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Bueno, que sí, mañana. Sí. Sí. Acá lo que ayer sí conozco en Egipto, es decir, que sí estábamos en la ciudad antigua o el pueblo antiguo, donde estábamos en un lado. El centro histórico. Eso. El centro histórico. Ajá. Deberto. ¿Ya? Sí. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se nos generó a compartir este depósito de tu selección? Pues, no iniciamos con el mejor derecho que nos hubiera gustado. Sabíamos que Corea es una de las selecciones con mayor poder ofensivo. Tenemos unas desatricciones en defensa. Y bueno, junto de esas desatricciones nos cubrieten cuatro goles. Ahora pues queda organizada, corregir, enfocarnos en el próximo partido, porque la clasificación no depende de un juega. Hay que seguir sumando, pues bueno, esperemos tener mejores resultados para el segundo y tercer partido. ¿Y justamente el procedimiento correctivo para el siguiente encuentro, como usted lo menciona, todavía le restan en cuenta? Creo que definitivamente las referencias en el área, pues tener referencias a sus jugadoras para que no entren solas a puntos del debate. Y creo que también la finalización, antes de que se abriera el resultado, tuvimos una muy clara, donde disparamos, ganamos el segundo balón, pero aún así no somos capaces de completar. Entonces yo creo que es buscar un recurso de defensa y ataque para poder llevarnos los tres jugadores. Profe, ¿cómo ha sido también esa preparación de las chicas previas a esta Copa del Mundo? ¿Y cómo avanza ese fútbol femenino mexicano en su momento? En Ecuador tuvimos a una jugadora mexicana en la Superliga. Pues la Liga Mexicana viene avanzando a pasos agigantados. Es una de las liga más fuertes a nivel mundial. Y pues bueno, gracias a eso hemos tenido buena competencia semanal para nuestras jugadoras que militan en México. Igualmente el trabajo que se ha hecho a nivel de selección ha sido bueno. Tuvimos poleos bastante importantes que nos han permitido llegar en plena forma para competir. Lamentablemente hoy no se nos da, como lo mencioné. Nos equivocamos un poco a nivel defensivo, pero bueno, estamos confiados en el trabajo que hemos hecho y esperamos poder puntuar en el próximo partido. Profe, como usted lo menciona, la Liga Mexicana ha ido creciendo. Han ido jugadoras que están en Europa o que están en Europa. ¿Cuánto ha potenciado eso para su jugador? Creo que el potencial es altísimo porque el tiempo en selección, como ustedes saben, es muy cortito. Entonces, si nuestras jugadoras tienen competencia de calidad semana a semana, pues nuestro trabajo se facilita un poco más. El nivel, además de haber subido, también ya tenemos diferentes torneos con diferentes lindas de Centroamérica y de Norteamérica. Y bueno, también eso nos permite seguir influyéndonos con potencias como las de Estados Unidos, donde la liga también es bastante buena. ¿También tiene trabajos formativos como este en México? ¿También se trabaja desde edades tempranas? Sí, los clubes poco a poco han ido invirtiendo en las categorías menores. Ahora tenemos una liga sobre 19 bastante fuerte. Entonces, pues eso nos da la oportunidad de seguir confiando a estas jóvenes colesas. De hecho, ya tenemos muchas jugadoras de este equipo entrenando y entrenando en el primer equipo. ¿Es una transición muy positiva para la Nación? Bueno, va a ser unas preguntas a las plazas. Ojalá está mandando el mensaje de México a toda la gente de México que le está viendo este primer partido. Ella pasó y ahora...